Esta es una nueva propuesta educativa que tenemos, que abarca tanto primaria, jardín y secundaria, y es justamente un lugar para que los chicos tengan otras formas de aprendizaje en otro contexto y con otras vinculaciones. Hay muchos inscriptos. Mira, yo soy directora de la CD1, que queda en la EP1, y por ahora tenemos 28 inscriptos. Y acá en el CEF 130, la verdad todavía no podría decirte porque no me dejaste llegar, te lo digo así. Es verdad, te atajé justo. Bueno, y por lo que hemos visto, como mínimo debe haber 30 chicos acá, pero bueno, es el primer día y entre hoy y mañana, las cifras más o menos exactas las tenemos la semana próxima. Mira, con la prescripción que hubo, ya es como que los cupos están justos, pero igual nosotros les decimos que se acerquen, porque siempre se van generando cupos nuevos, porque chicos que por ahí vienen una semana o dos, y después o ya vienen dos, tres días y no les gusta la propuesta, o eligen otra propuesta. Acá en el CEF, por ejemplo, vamos a tener una hora de pileta todos los días y actividades con la profesora de Educación Física y con la profe de Artística. Por otro lado, también tenemos propuestas que nos manda la municipalidad, pero no las sabría decir porque todavía no tenían el cronograma. El año pasado hubo parte de computación, parte de títeres y parte de teatro. Este año no sabría decirte porque todavía no tenemos la grilla de actividades. Así que esto comenzaría 12 y media, ¿hasta qué hora, digamos? Hasta las 15.30, es de 12.30 a 15.30. Cualquier información, de lunes a viernes, de 12.30 a 15.30, los atendemos acá en el Poli, y de 13 a 14, no les vamos a dar mucha información porque vamos a estar con los chicos en la pileta.